En México, 1.5 millones de personas padecen de glaucoma, una enfermedad silenciosa que afecta la visión y calidad de vida, informó el doctor Emiliano Terambo Vadilla, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Este aumento en la presión neutroocular genera una presión que lesiona diferentes estructuras al interior del ojo, en particular la retina. Con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial ha cobrado gran relevancia en la oportuna detección de esta enfermedad en etapa inicial, siendo un método muy novedoso que permite a través de imágenes identificar patrones en la retina y nervio óptico. Al presentarse esta detección, indicó que forma parte de un equipo multidisciplinario de la UAS que se encuentra desarrollando diferentes metodologías para poder estudiar y entender este padecimiento, y a su vez proponer métodos que permitan tanto identificar como atender esta problemática. Nosotros en la universidad hemos estado trabajando en proyectos multidisciplinarios para abordar esta problemática, pues marca la pauta a nivel de toda Latinoamérica como una institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa, puntera en el desarrollo de este tipo de metodologías y que es reconocida por una organización internacional tan prestigiosa como la Asociación para la Investigación en Ciencia de la Visión y Ophthalmología, ARBO, por sus siglas en inglés. Asimismo, enfatizó el esfuerzo que realizan los distintos investigadores de la Casa Rosalina para impulsar este tipo de investigaciones que incorporan las ciencias exactas y la salud, tal cual fue el proyecto Adquisición de Información como Biomarcador para evaluar la discapacidad visual por glaucoma, Universidad Autónoma de Sinaloa.